muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me gustaría compartir contigo la web de satoshifactory.com ya la tenemos finalizada en ella vas a poder encontrar muchísima información sobre el mundo de las criptomonedas de forma totalmente gratuita y además muchísimas oportunidades de ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión todo lo que encuentres dentro de la web de satoshifactory.com está testeado y verificado por nuestro equipo todo lo que hay aquí paga seguro y es 100% fiable antes de nada me gustaría dar las gracias a un amigo diseñador que se ha encargado de todos o gran parte de los diseños que puedes encontrar dentro de la web satoshifactory y también me gustaría dar las gracias a una amiga que me ha ayudado con todo el tema de los textos muchísimas gracias maría y muchísimas gracias iván por vuestra ayuda que encontrarás en la web de satoshifactory.com pues bueno puedes encontrar muchísima información muy relevante sobre el mundo de las criptos por ejemplo qué son las criptomonedas que es bitcoin y las criptomonedas qué puedes hacer con ellas también quién creó bitcoin entre otra muchísima información muy muy relevante qué son las wallets tienes otra ventana en la cual explicamos qué es una billetera qué tipos de billetera debes utilizar según tus necesidades muchísimas billeteras recomendables también tendrás tutoriales entre mucha más información opinión personal y recomendaciones etcétera etcétera también vas a tener otra pestaña con los exchanges qué son los exchanges cómo funcionan tipos de exchange cuál deberías utilizar en función de tus necesidades centralizado descentralizado etcétera un poco más abajo también tendrás una lista con todos los exchanges que personalmente estoy utilizando además del vídeo correspondiente para crear una cuenta y cómo empezar a utilizar estos exchanges también vas a tener otras pestañas como gana dinero en internet en la cual voy a ir subiendo todas las semanas mucha más información sobre plataformas que efectivamente pagan que están testeadas y que tenemos la seguridad de que todos los meses o periódicamente vamos a poder sacar un beneficio gracias a ellas como por ejemplo el navegador brave también tenemos la aplicación bears que llevan meses pagándonos también tenemos la aplicación de banca online de n26 entre muchas otras que iré subiendo dentro del blog que es el último apartado que nos queda en el cual vas a tener toda la información de los vídeos en formato texto todo muy bien explicado y detallado muy cuidadosamente además de todas estas páginas también tendrás otra pestaña de criptomonedas gratis en la cual te mostramos y explicamos qué es una faucet y qué formas tienes de generar criptomonedas de forma totalmente gratuita está todo muy bien explicado y detallado y aquí abajo tendrás también una lista con las mejores faucets de la actualidad en las cuales también tendrás el vídeo correspondiente y en la pestaña de registro aquí puedes empezar a ganar todo tipo de criptomonedas de forma totalmente gratuita también tendrás la red social del library en la cual vas a poder generar ingresos simplemente por ver vídeos tenemos una lista de reproducción en la cual vamos explicando todo esto paso a paso y tendrás muchas más opciones que iré subiendo semanalmente para que puedas generar un sueldo en línea de forma principalmente gratuita poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre satoshifactory.com y abajo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video!